Señores, y el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, la CNTT, Juan Marte, calificó como muy difícil la situación por la que atraviesan ese sector con el arsa de los combustibles y los demás insumos. Adelante con la información. El presidente de la Central Nacional de los Trabajadores del Transporte, Juan Marte, Juan Marte, calificó como muy difícil la situación por la que atraviesa ese sector con el arsa de los combustibles y los demás insumos. Esto es alarmante lo que está pasando con el sector transporte. Y aunque el gobierno promueve supuesta tarjeta Bonogás a los choferes y a los transportistas, eso en la práctica no existe. Lo único que existe es un plan de gasoil subsidiado, pero que ese gasoil se quede en la cúpula del movimiento choferil. Eso no está bajando a la base, eso no está bajando al 99% de los transportistas. Quiere decir que el sector de transporte está operando de manera deficitaria. Sostuvo que los nuevos sistemas de transporte masivo afectarán a un gran porcentaje de los choferes. Porque el sistema está diseñado para sustituir al sistema existente, no es para coexistir ni convivir, es para sustituirlo. Por eso usted ve que quienes presentaron el proyecto del monoriel dicen que van a movilizar diario 500 mil pasajeros, cuando en Santiago solo se movilizan entre 225 mil y 225 mil a 250 mil. El líder sindical indicó que a pesar de que el gobierno no tiene un plan para buscar una solución a los choferes afectados, ellos apuestan al diálogo. Creemos en la protesta, pero también creemos en la propuesta. Y entonces, si nosotros que somos supuestamente la parte laboral pensamos así, nosotros esperamos que el Estado dominicano esté dos pasos adelante que nosotros. Y también crea en la sensatez. Y también entienda que esta es una situación social, que hay que buscarle una solución en la mesa. En la mesa, no conmigo, no, con los choferes, con los operadores de ruta y con los inversionistas. Para Puraire, Mar y Tierra, Marisela de la Cruz.